La policía de Fort Worth, Texas, retiró los cargos contra esta mujer arrestada en diciembre, después que encaró un policía al que ella misma llamó. Quería denunciar a su vecino que había agredido a su niño por echar basura en su jardín y el agente terminó recriminándola por no educar a su hijo. El zafarrancho terminó con la mujer y dos de sus hijas arrestadas. Y ahora la mujer está libre de cargos y el oficial ya fue reasignado a otro vecindario. Yo nunca le he llevado a una mujer.